Avertencia, este video no tiene ningún contenido de xenofobia o racismo, sólo es en la simple parodia Tizana papá, Tizana, llevas a rica, Tizana papá, Tizanita, Tizana papá, Tizanita Ah, maquina queda el calor Tizana Vamos a comprar Tizana papá, rica, Tizana, Tizana, Amigocito, Tizana, una loqueta papá Vamos a preparar, Tizana, que es muy rico Ay, está papacito, un solcito, concentrado papá, paga a ti papá, no se pide, un solcito. Ay, está papacito, tizona, bien recto la tizona. ¿Qué pasó? Tizona, papá. Tizona, cabergan, tizona, 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 los grandes, papá, los negros.